Sinoalis está pronto a ser lanzado, pero al inicio estaremos limitados a 8 personajes iniciales, los cuales se estarán expandiendo en un futuro, el cual abre paso a un sinnúmero de posibilidades tomando en cuenta las múltiples fábulas y cuentos que pueden abarcar. Gracias a los servers japoneses que nos llevan casi 3 años de actualizaciones de adelanto, hemos podido conocer a los nuevos personajes de cuentos de hadas que se han unido a la peor historia de todas, el mundo de Sinoalis. Algunos me habían pedido lore de videos sobre ellos y en algún momento esperemos llegar ahí, pero por ahora solo les voy a presentar quienes son ellos y darles un pequeño resumen de sus historias y como han sido alteradas para adaptarse al mundo retorcido y de adoportado. Nota que estos personajes puede que si lleguen a salir en la versión global, pero nos falta un poco de tiempo para llegar hasta sus historias donde los involucran. Además, no hablo de los personajes de colaboraciones, solo los creados originalmente para el juego. La primera de la que hablaremos será de La Sirenita, proveniente de la obra homóloga, pero olvídense de la versión de Disney, su concepto está basado en el relato del escritor danés Hans Christian Andersen. En Sinoalis el personaje está delucidando sobre cómo se encuentra obsesionada con la tragedia de su amor no correspondido y hará lo imposible para seguir haciéndose sufrir a sí misma y a todos los que la rodean en orden de encontrar satisfacción en la tristeza de los demás. La palabra concepto de su personaje es sufrimiento. Luego tenemos a Dorothy, proveniente del fantástico cuento del mago de Oz. Sin embargo, esta Dorothy no es ni por cerca la dulce niña inocente que se nos relata en su historia original. Digamos que es un poco más excéntrica, a lo científica loca. Obsesionada por encontrar respuestas en preguntas innecesarias, Dorothy hace hasta lo imposible para averiguar todo lo que un tema pueda ofrecerle y tenga su fascinación. El problema es que ningún tema llega a interesarle el suficiente tiempo como para desecharlo y comenzar con algo más, aun cuando el tema en cuestión incluya vidas o emociones humanas de por medio. Además, tiene un traje basado en el fucking Bioshock y viste un traje de oso disecado tocando la guitarra. Básicamente grita por todos lados, best wife. La palabra concepto de Dorothy es inquisición. Ahora entrando a la representación masculina, el cascanueces. Este anciano proveniente del cuento adaptado a una preciosa danza de ballet compuesta por Tchaikovsky y digamos que no la está pasando muy bien en Sinualis con ese montón de jóvenes patéticos. El cascanueces es un viejete refunfuñón que busca cómo quejarse hasta de lo más mínimo y culpa a los jóvenes por ser incompetentes, ineptos e innecesarios para los estándares de las personas de su tiempo. Es tan desagradable el señor que ni parra y no ya lo aguantan y con eso ya decimos lo suficiente. Continuamos ahora con las tres cerditas, las cuales siempre vienen en conjunto porque para qué tener una waifu si podemos salir con un combo de tres. Proveniente de la fábula con el mismo nombre, las tres chicas no pueden detenerse de comer y comer, todo el día mastican, crujen, beben y tragan y sin parar, sin detenerse, nada más para vomitar cuando ya no les alcance y seguir metiéndose aún más y sacando todo por la boca para seguir complaciendo su insaciable necesidad de comer todo el tiempo. Digamos que las chicas sufren del pecado de la gula mientras viven con una constante bulimia. Por supuesto no es de asombrarse que su palabra concepto es glotonería. Ahora representando de nuevo el lado masculino de sino Alice, tenemos al macho de machos, joven emprendedor y exitoso por pura suerte, Aladdin. El joven está obsesionado con el dinero y la ganancia de poder por medio de su estatus financiero, sorprendente después de pasar de ser uno de los más pobres y perezosos vagos de su comunidad. Sin embargo con los deseos del genio dentro de la lámpara pude encontrar el amor y riquezas infinitas, pero por supuesto vale más dinero en mano que una chica bella así que ya sabemos cuál fue su elección para lo que iba a elegir como lo que iba a poseer para siempre. Vamos, Aladdin es un hombre de prioridades. Me llama la atención el blanqueamiento gringo que le han dado a Aladdin, siendo sus raíces de origen hindú-arábica y aquí lo presentan con una piel blanca y cabello rubio. Esperemos que los que se ofenden por todo no terminen haciendo algún alboroto cuando nos llegue este personaje acá. Su palabra concepto es ad benedison, y si, es una palabra un poco rebuscada, significa una persona que tiene una posición que no debería corresponderle, refiriéndose a su imprevisto surgimiento como un hombre lleno de riquezas que pareciera salieron de la nada. Siguiente y tenemos a una de mis preferidas en cuestión de diseño, la hermosa Rapunzel. Al igual que en su cuento original, Rapunzel vive encerrada en una enorme torre cumpliendo en forma y manera a todas las solicitudes de quien la posea, sea su caprichosa madre, su demandante y apuesto príncipe, o quien sabe quien más pudo haber pasado por sus laureles. Pero al ser su palabra concepto, la pureza, no importa que atrocidades o perversiones Rapunzel sea capaz de hacer. Como ella solo está cumpliendo con las solicitudes de los demás, su pureza aún está intacta. Por último, tenemos un poco de fanservice para las chicas con Hamelin, proveniente de la obra del flautista de Hamelin. Este apuesto caballero solo aprecia las cosas perfectas, limpias y hermosas, a un nivel tan obsesivo, que cualquiera que no pueda cumplir con sus estándares de belleza, debe ser eliminado de su asquerosa existencia. Su palabra clave es estética. Y bien, estos son los personajes principales provenientes de cuentos y fábulas que están apareciendo en Sinoalis a lo largo de su, esperemos, larga vida en nuestra región con expansiones y demás en la historia. ¿Cuáles llamó más la atención o les gustaría conocer más? Déjenme un comentario con su preferido. Y si están interesados en más contenido de Sinoalis, no olviden suscribirse al canal donde no sólo vamos a hablar del juego con guías y tips, sino también de su intrincado y corrompido lore. Nos vemos en otra.